Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No lo lastimen! ¡Están lastimando a una víctima! ¡No lo lastimen! ¿Con quién vas a conversar, señor? ¿Aquí? ¿Están cerrados todos, María Miriam? ¡Claro! ¡No lo lastimen! ¡No lo lastimen! ¡No lo lastimen! el SEDUCA, es el servicio departamental de educación. No es el servicio departamental de destrucción. No es el servicio departamental de aniquilamiento. Ven, por favor. Ven, ven, ven. Ven. Oh, cómo no ven. Ahí está el escritorio de transparencia. Diez menos veinte de la mañana. Préstame un ratito tu micrófono. ¿Qué se llama el director de transparencia? El responsable. Ya, director responsable. El doctor Arturo Cruz. Doctor, ¿por qué lo doctoreas? Debe ser un pinche licenciado. ¿Abogaducho? Abogadas. Ya. ¿Dónde está paseando? Tienen reunión en el ministerio. Ay, siempre tienen reunión en algún lado y las únicas personas que están son las subalternas. Este es, ven, por favor. Es muy interesante que vamos a desarrollar la radio documental de hoy frente a un escritorio vacío. Estamos en el servicio departamental de educación, Seduca, en la oficina de transparencia, y venimos a decir que el Seduca honre su nombre o cambie su nombre. Cambie su nombre de servicio departamental de educación a servicio departamental de destrucción. Lo que vamos a comentar y compartir con ustedes es algo muy grave. Es algo muy triste. Es algo por lo cual seguramente muchísimos jóvenes están pasando. Vamos a ver si el director se anima a bajar del cielo. Aquí es jurídica, unidad de gestión y el coche pañada de gestión. Con el director. El director no se encuentra. No ve. No se encuentra. No está. No está el director no está el de transparencia porque siempre tienen su hora de sagra hora pero estamos nosotros y nosotras aquí ahora sí te voy a colocar el micrófono para que conversemos porque la conversación que tenemos entre Albert y yo es una conversación que le interesa a todo el país a ver a mí me encantaría que en este sillón de transparencia se pudiera sentar Albert ¿te animas a sentarte aquí? o prefieres no? tal vez por represalias o porque me pueda todavía tienes miedo ya me voy a sentar yo ¿para qué diablo sirve este escritorio? ¿para qué mierda sirve este escritorio? para sentirte dueño de las vidas de los jóvenes para sentirte amo y señor para creer que porque tienes un así un poder de mierda disfrutas de tu poder destruyendo a los jóvenes vamos a hablar con un joven magnífico una persona magnífica ¿saben de qué se gana la vida? es jardinero jardinero y además es estudiante de ingeniería forestal no hemos venido a pedirles nada yo le quiero pedir algo a Albert y es que todo el dolor que has vivido aquí en Seduca hoy día lo dejes aquí hoy día si eres el último día que te vas a acordar lo que te ha pasado pero quiero que entiendan y usted compañera miren está chateando que la burocracia el vuelva a ser mañana puede ser algo muy destructivo puede destruirte pretender destruirte tu vida no han logrado destruir eso pero pueden pretender destruirte tu vida venga oficial siéntese le va a gustar escuchar esto no tiene nada mejor que hacer usted que me lo ha querido lastimar al joven yo no voy a destruir nada no entró como delincuente no entró como delincuente por favor no lo va a criminalizar y sabe quién es el delincuente el delincuente es el que le ha hecho lo que le ha hecho este joven el delincuente es el que tiene un puesto y no trabaja ese es el delincuente el que usa su poder cuidado que a su hijo le pase lo mismo porque lo que va a relatar él le pasa al hijo del pueblo a la hija del pueblo le pasa al pobre no le pasa al niñito bien así que no me lo va a criminalizar a mi amigo porque yo soy responsable de cualquier cosa que haga él y como es un hombre delgado lo han lastimado y lo han jaloneado a la entrada y yo sé que lo que le han hecho duele porque me lo han hecho a mí muchas veces bueno albert mostrame lo que has conseguido aquí en el seducano no voy a voy a tapar tu nombre vamos a usar esto no es que él quiere venir de clandestino pero ya no quiere que le moleste esto un pinche título de bachiller le ha costado a él dos años dos años dos años dos años de burocracia le han querido sacar plata le han querido hacer rehacer un curso y es una persona que quiere relatarnos a ver albert cuando has venido la primera vez a seduca en cuanto tiempo pensabas que ibas a sacar tu título de bachiller vale mucho en un par de meses creía dos tres seis meses claro como cualquier bachiller bachiller tú sabías que el título de bachiller es gratuito si ya por qué necesitabas tu título de bachiller yo sé que volvete a guardar porque cuidado que yo sabemos lo que ha costado este cartulina esta cartulina debe sería ser un título de qué sé yo qué tú sabías que era gratuito bueno les cuento una cosa el título de bachiller es gratuito desde el primer gobierno de Evo Morales y esa medida sí que se la felicito porque antes costaba bastante el título de bachiller no me acuerdo muy bien de mis épocas pero por lo menos te costaba doscientos dólares dólares o trescientos dólares y entonces muchos bachiller es especialmente los del pueblo no podían sacar su título esperaban y era peor pero bueno este joven tú sabías que era gratuito de cómo sabías que era gratuito porque yo entre tanta burocracia y tanto andar tantos meses casi dos años yo ya leía leyes de la abril bueno entonces espera llegas al seduca piensas que son dos tres meses cuando te dan el primer baldazo de agua fría a finales del 2021 no cuando yo empecé mi trámite empiezas tu trámite y qué te dicen que hay que subsanar varios puntos que terminaron siendo errores de administrativos o de colegios que no eran errores que no eran errores turísticos o sea que esto es un círculo vicioso cuidado que sucede en tu colegio de origen porque claro la vida escolar de un joven trabajador de un joven con una vida difícil de una joven con una vida difícil no es que entra al colegio y sale del mismo colegio muchas veces se traslada entonces ¿cuál fue la primera dificultad? me anularon después de tanto buscar informes me anularon cuarto de secundaria ilegalmente arbitrariamente ¿quién te anuló cuarto de secundaria arbitrariamente? acá el área jurídica de seduca el que está ahorita en su sagra hora en su reunión en la cochinchina junto con este deben estar en algún cafetín de cochabamba te anularon cuarto de secundaria ¿y qué te propusieron? ¿y por qué te lo anularon? me lo anularon porque dijeron que eran errores pero me lo atribuían a mí no al colegio solo me decían al colegio lo vamos a sancionar y eso no me beneficiaba ni me afectaba nada a mí y entonces me dijeron tienes que pagar después de buscar incluso el año pasado le dije tres meses, cuatro meses no encontraba a nadie en el área jurídica que me atienda y ahí me dicen tienes que pagar directo salen a decirme a ventanilla ya está resuelto, tienes que pagar ¿y ya está resuelto? ¿cómo lo resolvieron? con una resolución arbitraria ¿de que sí habías cursado el cuarto de secundaria? sí cursé pero que había irregularidades pero me atribuyeron eso como por eso suficientes para anularlo y se basaron en una normativa una reglamentación de 1990 diciendo que yo estaba en dos cursos pero un colegio no dio de baja y eso era problema de los colegios no era yo no ya ¿y cuánto te querían cobrar? escuchen esto escuche usted como anularon todo el curso tenía que repetir todas las materias o dar exámenes de todas las materias y eran entre 250 y 300 bolivianos por materia ¿cuántos es 100 total? más de 3.000 bolivianos 23.300 bolivianos por medio ahora Albert la gente que nos está escuchando Albert estudia ingeniería forestal necesita su título de bachiller para estar inscrito en la universidad 3.000 bolivianos para mucha gente que nos está escuchando puede ser de poca plata ¿por qué te dolió tanto? porque yo no contaba con los recursos no podía conseguirlos me era muy complicado conseguir los recursos ¿tú has salido de un colegio fiscal? sí, yo salí de un SEMA de un SEMA escuchen esto porque es que hacen las porquerías desde los colegios desde las secretarías de los colegios y todos estos infelices que están aquí sentados en estas sillas así miren cómo se ¡uy! qué rico aquí podría ser mi siesta ganan pues harta plata para hacer su trabajo esto se llama SEDUCA Servicio Departamental de Educación y no Servicio Departamental de Destrucción de la Juventud 3 mil bolivianos es un platal para un joven o incluso para muchas familias bueno cuando te dicen tienes que pagar 3 mil bolivianos ¿qué haces? yo me fui a denunciar a la defensoría del pueblo y en la defensoría del pueblo como al decirme tienes que ser sumiso a SEDUCA me dijeron la que me recibió la denuncia me dijo yo también hice más de dos años mi trámite o sea tristemente agachando la cabeza me dice eso le parecía normal por eso estoy aquí por eso estoy aquí porque el tema de Albert Albert no ha venido a pedirles nada Albert ha venido a dejar su amargura aquí y listo y yo lo estoy acompañando a este jardinero a este joven futuro ingeniero forestal imprescindible para el ecosistema de Cochabamba porque lo que él nos está contando le pasa a miles y miles y miles en esta porquería de SEDUCA bueno la defensora del pueblo en la defensoría del pueblo resignante ese no es un problema burócratas de mierda mientras se laven las manos con la gente mejor no se imaginan que hasta pagar la movilidad para ir a la defensoría del pueblo es un problema averiguar dónde es la defensoría que cuando en una ventanilla del estado te desaniman te hacen resignar te hacen un gran daño este programa está dedicado a los burócratas de este país no queremos sus cargos queremos que trabajen carajo que trabajen no que estén en su sagra ahora como ahora seguinos contando Albert entonces te desaniman en la defensoría ¿qué haces después? después lo único que hicieron es responderles los de acá de jurídica con lo mismo de que debe pagar nuevamente impositivos debe pagar imponiendo ¿no? ¿y por qué quieren sacar plata? claro eso me encantaría preguntarle al director del SEDUCA me encantaría preguntarle al jefe de transparencia del SEDUCA al director jurídico ninguno está pero tienen ahí su virgen su sagrado corazón su niño de Jesús porquería ¿por qué te querían sacar plata según tú? porque ellos decían es la normativa decían es el reglamento después de que arbitrariamente me anulan querían que arbitrariamente igual pague para su semana les voy a mostrar esto porque realmente da risa miren dónde está miren dónde está ahí atrás racismo y la discriminación son delitos denúncialo consultas e información al 8 si es así ¿dónde vas a ir a denunciar si ni siquiera están si ellos mismos te están haciendo el daño y alguno puede decir no es racismo y yo les puedo demostrar que es racismo porque esto con un niñito bien no hacen lo hacen con un joven del pueblo por eso el policía lo ha lastimado a él y todavía me ha dicho es un delincuente cuando está viniendo conmigo lo ha criminalizado en mi cara imagínense si un joven viene solo se altera se enoja no se quiere dejar someter este está de matón de matón de la mafia burocrática usted debería estar persiguiendo violadores y feminicidas ya hermano seguimos seguimos contando te querían sí o sí hacer pagar y como tú por qué te nega o sea de dónde has sacado la fuerza para no pagar porque una dice bueno me voy a endeudar voy a robar no sé cuántas cosas ya pagaré y me resignaré por qué no te resignaste por qué no pagaste porque yo sabía que me estaban vulnerando los derechos constitucionales luego de averiguar con un abogado él me dijo te están coartando tu derecho a la educación y tú no debes permitir eso por qué te estaban coartando exactamente es eso por qué te estaban en el CEDUCA Servicio Departamental de Educación cuyo director es un tal Iván Villa que debe ser un masista más de esos ¿por qué te estaban coartando tu derecho a la educación? porque ellos no daban solución a liberar mi trámite de diploma de bachiller en tanto tiempo entonces en tanto tiempo ¿cuánto? iban a ser ya casi dos años que ha salido mi diploma dos años imagínate que tú sales de un SEMA sales de un colegio nocturno el colegio nocturno es para estudiantes trabajadores es una conquista del proletariado boliviano porque en el día trabajas y en la noche estudias te manden o a repetir un año que no tienes para gastarlo o a pagar tres mil bolivianos el CEDUCA bueno y entonces ¿qué haces en ese momento? con esas recomendaciones de la vía legal ya un poco mejor asesorado yo tuve que amenazarles con una demanda penal y con un amparo constitucional y fue la única manera que ellos viabilizaron tú les amenazaste pero a ver te voy a decir una cosa porque también se ríen de eso a mí me ha pasado me ha pasado con un montón de mujeres que te pisotean la burocracia te pisotea les amenazas con un amparo constitucional con un con un proceso penal y bueno la justicia penal es una mierda siempre es el teléfono el que funciona ¿cómo es que funcionó tu amenaza? ¿por qué crees que fue efectiva? porque fue como que los altos jefes o tal vez quizá la auditora los jefes se reunieron y por eso a puja de esas amenazas ya y por el tiempo que a mí me hicieron demorar viabilizaron y subsanaron mi trámite ¿pero por qué te duele tanto Albert? ¿cuántas veces viniste al CEDUCA en esos miren dos años para tramitar un título de bachiller se puede hacer eso con un joven que debería usar esos dos años no sé en la alegría de la vida ¿saben lo que es bonito la alegría de la vida? este es un jardinero en cultivar en cultivar flores en pasear en leer en hacer amigos amigas en disfrutar lo único que tenemos los seres humanos que es nuestra vida a ver contame ¿cuántas veces has venido al CEDUCA calculas tú? como 50 o más veces docenas docenas ¿cómo era tu tu horario digamos? a veces venía en la mañana a veces venía en la tarde a veces venía cada dos tres semanas siempre en la semana venía dos tres veces al menos en el área jurídica siempre están en reunión tienen audiencia y yo me resignaba porque decía ¿están en Sagraora? ¿desde dónde venías? yo venía desde la tranca desde el kilómetro 10 de la Blanco Galindo kilómetro 10 de la Blanco Galindo desgraciados de mierda kilómetro 10 de la Blanco Galindo ¿en qué venías? en Trufi en Trufi gasto ¿de dónde sacabas para tu gasto? yo soy técnico de computadoras tenía parte de jardinero y con esa parte también me ayudaba a arreglar computadoras de eso me ganaba para mis pasajes ¿cuánto? ¿cuánto habrás gastado en pasajes? varios cientos varios cientos varios cientos y varias horas ¿y cómo te sentías físicamente? ¿por qué? a ver yo quiero que ustedes entiendan que el daño civil causado a este joven es grande le han robado tiempo le han robado alegría le han robado dinero y el estado de salud mental ¿te estresabas para venir? porque si a ti te han tratado ahora así imagínate ¿cómo te trataría cuando venías solo? yo vivía estresado literalmente porque siempre era pensar en si lo voy a poder solucionar no me atendían quedaba en la incertidumbre María y yo siempre quedaba no sabía la verdad si al final lo iba a poder solucionar porque todo era andar de un lugar a otro ahora ¿alguien te mostraba respeto? ¿alguien te escuchaba argumentos? ¿alguien te explicaba argumentos? no yo pues siempre preguntaba y decía ¿cuándo voy a poder solucionar esto? ¿cuándo voy a poder terminar mi trámite? y el único de transparencia me decía si hay plazos se deben cumplir plazos pero los meses pasaban pasaban y han pasado muchos meses hasta ser casi dos años ya dos años deseo de extorsionarle él es amenazado y no sé si han sido las estrellas que se han juntado para que le den el título de bachiller gratuito a este joven que ya no es gratuito porque le ha costado tiempo dinero salud que no es poco la burocracia te aplasta imagínense cuando tú tienes que tramitar un título profesional un título de bachiller un título de propiedad te tienes que dedicar la vida entera a eso la vida entera ahora Albert ¿por qué tienes miedo? porque tienes cierto miedo yo te noto con cierto miedo es un miedo que te ha quedado de lo que te pueden hacer porque ya estás fuera de su alcance sí porque a mí me decía la ex auditora de que aquí te pueden empezar a tratar mal tal vez ya no trates de presionar tanto ya no trates de exigir tanto pero la única manera fue así María caminar de un lado tratar de sobrellevar y liberar mi título Albert está así con las lágrimas en los ojos porque es recordar yo te voy a pedir que respires hondo que te recuperes porque yo estoy bien agradecida con que me hayas contactado estoy bien agradecida contigo y yo porque me estás permitiendo visibilizar algo que hay que visibilizar ¿por qué estás haciendo este programa conmigo? porque solamente yo quería presentar un precedente para que no tengan que pasar los jóvenes esto u otras personas no necesariamente jóvenes puede haber personas ya de 30 o 40 que recién por algo estén haciendo para seguir adelante para poder conllevarse y superarse pero te ponen trabas te estancan y claro te ponen trabas te quieren sacar plata y te tratan y no quiero decir como al perro te tratan como un bulto hay un maltrato institucional en Bolivia cuando eres pobre cuando eres moreno morena cuando eres nadie y este policía mostralo debería ser el primero en sentir ese dolor porque Albert podría ser tu hijo podría ser tu hijo y no te gustaría que a tu hijo le hagan eso y no te alcanzaría tu sueldo para que le estén sacando plata el título de bachiller es gratuito el título de bachiller es gratuito y es así es una medida cualitativamente fundamental y si reconozco que se ocurrió al primer gobierno de Evo Morales porque el proletariado boliviano además saca el título de bachiller tarde en el SEMA como este joven porque tiene que trabajar de día tiene que cambiar de colegio se equivocan en el nombre se equivocan en la nota se equivocan porque están pensando en la cochinchina el secretario del colegio el otro el otro y el seduca que mierda hace decirle tienes que pagar tienes que volver a cursar maltratarlo ya estás fuera de su alcance porque tienes miedo son las secuelas tal vez secuelas de aquí de de todo esto 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 yo no esperaba vivir nada de todo este martirio yo le llamo así María esto ha sido un martirio para mí yo se lo quería cuando más quería empezar a estudiar con las mayores ganas quería salir adelante imagínese claro porque cuando saliste bachiller 2014 ¿por qué postergaste tanto la tramitación de tu título? porque tú saliste bachiller en el 2014 y recién en el 2021 dijiste tramito el título de bachiller ¿por qué tardaste tanto? cuestiones de la vida de no saber qué estudiar no comprender un poco mi camino pasaron los años y la pandemia fue lo que me conllevó a entender cuál era eso es completamente legítimo es completamente legítimo y entonces cuando estabas con el mayor impulso saco el título de bachiller y me inscribo a la universidad claro vienen y te dan y te destruyen ¿qué te parece? ¿qué te parece señor policía? es pues es pues que da vergüenza estos cabrones de mierda ¿qué quieren que les diga? mancagastos como mínimo parásitos burócratas asquerosos tienen que saber que detrás de cada joven de cada chica que está detrás de un escritorio o delante de un escritorio para algo tiene pues un impulso no tienes derecho de quitarle las ilusiones y entonces esta demora de dos años dos años más de setecientos días dos veces a la semana venir a verles sus caras para que sea una carambola si te reciben o no y si te reciben te repitan la misma historia vuelva mañana vuelva la otra semana pague usted ¿pudiste tú hacer el trámite del título de bachiller y paralelamente inscribirte a la universidad? no podía era por eso porque yo luchaba porque ¿por qué? sin el título no te dejan inscribirte en la San Simón es un documento indispensable para ellos y yo por eso desde el 2021 ya quería entrar pero sin el título no podía inscribirme pucha que grave o sea que te han quitado siempre los dos años de verdad porque hay otro claro es que yo he estudiado una carrera que era despreciada por todos porque yo he estudiado ciencias de la educación y en ciencias de la educación me decían título de bachiller en visto y yo tenía te daban una especie de certificado que no era el título de bachiller con ese certificado me he inscrito y tenía seis meses para entregar el título así fue en la UMSA en mis años ¿no? hace mucho tiempo o sea que en la San Simón volveme a prestar tu título es que lo tienes que poner en ¿cómo se llama? en marco de oro cuando yo entro a una casa y veo un título de bachiller colgado en una pared me conmueve harto respeto mucho más que cuando veo un título de doctorado porque si alguien cuela cuelga su título de bachiller en una pared es porque le ha costado mucho porque realmente el título de bachiller en Bolivia lamentablemente como conocimientos no es gran cosa no sabemos nada cuando un bachiller no sabe nada les cuento que la foto es bien diferente no le han hecho poner corbata nada que ver contigo o sea que esto vale oro para ti para poder seguir adelante si ahora en que semestre estas en mi primer semestre maría recién primer semestre ¿cuantos años tienes? 28 primer semestre de ingeniería forestal una carrera estratégica para el país 28 años dos años le han robado dos años le han robado ¿quién le va a devolver? si no se aplaza con 35 años va a ser licenciado y va a poder trabajar como ingeniero forestal dos años dos años le han robado la burocracia ¿cuántos años te ha robado a ti la burocracia? Albert gracias y siento que eres una persona increíble de verdad porque venimos charlando hace rato nosotros Albert por favor no sé necesito que le des un mensaje a los jóvenes a las jóvenes que vienen al Seduca a tramitar su título de bachiller con tu experiencia primero ¿por qué has hecho la radio documental conmigo? a mí me dio valor el sentar un presente por eso porque yo me pongo en el lugar de los demás y no quisiera que nadie pase esta burocracia que yo he pasado este martirio que yo he pasado Albert ¿por qué te pones en el lugar de los demás? ¿por qué no agarras y dices los demás? ¿qué me importa? ¿qué me importa de los demás? porque yo he visto mucha gente sufrir y llorar aquí yo soy uno de ellos o sea mucha gente pasa por o sea aquí es un lugar de sufrimiento sí pero es que es horrible la justicia es un lugar de sufrimiento la policía es un lugar de sufrimiento derechos reales es un lugar de sufrimiento y ahora él se educa es un lugar de sufrimiento no puede ser miren casos rechazados no somos papeles casos conciliados cuatro casitos casos rechazados lleno no aquí ya hay más seguimiento no somos papeles no somos papeles somos vidas somos historias somos sentimientos somos alegrías Bolivia como estado le debe dos años a este joven dos años y saben que yo les voy a decir una cosa cuando tienes dieciocho cuando tienes veinte cuando tienes dos años es mucho tiempo porque tienes impaciencia de conseguir objetivos porque con treinta y cinco años va a buscar su primer trabajo de ingeniero forestal y sus colegas que estén buscando su primer trabajo van a tener veinticinco años van a tener veinticuatro años ¿quién le va a resolver eso? ¿quién le va a resolver eso? bueno Albert ¿cuál es tu mensaje para para la gente? porque yo no te estoy ayudando a resolver nada es decir esta es una radio documental muy peculiar porque la gente a mí me pide cosas y vamos a las instituciones a pedir cosas y ahora hemos venido solamente a que escuchen esta historia pero no hay ni orejas que escuchen esta historia deberían comprarse unas orejas los burócratas que no quieren escuchar y dejar por lo menos una grabadora unas orejas grabando para escuchar algún rato desgraciados de mierda parásitos que ganan de nada bueno tu mensaje Albert que si están en una dura batalla no se rindan que sigan adelante y que se superen que todos se pueden estar pese a pese a lo que pese pero y a la gente que está en el seduca trabada que le mandale un mensaje más original más así más filoso a ver no se rindan y no se dejen pisotear sus derechos constitucionales eso es lo que yo he vivido acá y nadie debe sufrir eso todos tenemos derecho a la educación que bonito todos tenemos derecho a la educación y esta persona es una persona sumamente suave sumamente dócil efectivamente un hombre que tiene eso de trabajar con las plantas de trabajar con la vida me saco el sombrero por ti que linda persona eres te deseo mucho éxito mucha suerte y estos mierdas del seduca porque esto se está transmitiendo porque la gente lo sigue porque a la gente le gusta mucha hora me he puesto mal les cuento que me he comprado este sombrero en la sombrerería más hermosa de Cochabamba me la he comprado ayer bueno te deseo mucha suerte me saco el sombrero por ti gracias mamí igual a ti tu trabajo no tu trabajo es más lindo y tu espíritu es más lindo y gracias a Sergio porque la verdad es que aquí nos jalonean de sitio en sitio Sergio que vamos a hacer y ahora lo han jaloneado feo al Albert nos vamos a salir tranquilamente no les hemos hecho ningún daño nos vamos a ir ahí está su letrerito de denuncia la discriminación el racismo no está sufrido un acto de racismo porque es un don nadie por eso se han atrevido a hacerle lo que le han hecho por eso se han atrevido a hacerle denuncia acoso laboral sacaba para informe no sé cuatro huevadas que están haciendo aquí cuatro huevadas que están haciendo aquí la estética de nuestras oficinas miren esto señor usuario la atención en esta entidad es con amabilidad respeto y transparente caso contrario denunciar en la oficina de transparencia no me hagan reír y la ventanilla bien cerrada buzón de sugerencias y este buzón no lo han debido abrir en su pinche vida de hecho está vacío está vacío en serio que está vacío en el seduca se han peleado con el gusto plástico este es un mural horrible mal hecho y mal logrado miren no el policía para cernir a la gente de ahí no te dejaban pasar nunca a veces tienes que no estar sí o sí esperando al policía para que te dejen pasar y usted hermana ¿quién es? soy un usuario además estoy esperando a recoger mi trabajo ¿cómo te han tratado? por el momento no estoy viendo las oficinas así ¿y ahí? las sillas ¿has pasado por esas ventanillas? ¿albert? muchísimas veces muchísimas ¿cuántas son muchísimas veces? docenas y docenas y docenas de veces ¿cómo te trataban en esas ventanillas? todo era o hay errores o volver o tienes que esperar cinco días diez días todo el tiempo las mismas historias y maltrato en las ventanillas no quiero decir eso pero sí un poco quizá discriminación al no ponerse en tu lugar de hacerte volver y no comprenden tu tiempo una y otra vez kilómetro diez de la avenida ¿cuánto tiempo tardabas en venir al CEDUCA? poquito más de media hora mira mira ¿a qué número hermana? de UNESCO queremos recoger certificados ¿qué? ¿qué ha llamado? por lo menos un número de celular de UNESCO yo me voy a salir como he entrado así me he metido así me he metido así me he metido así me he metido yo permiso deportivo me metía por encima porque no hay el vuelvo a mañana porque basta porque basta de que nos traten como bulto es que es el colmo lo que están haciendo con la gente gracias hasta la salida no se han cerrado legalización de diplomas de bachiller y aquí púdrete púdrete ¿y para qué se necesita legalizar un diploma de bachiller? yo ni siquiera entiendo eso pero claro Bolivia es el país de la fotocopia Bolivia es el país del vuelvo a mañana Bolivia es el país donde la burocracia destruye tu vida como han hecho con este compañero bueno ha sido la radio documental más cortita donde mi interlocutor no me ha pedido nada nos vemos en la alianza francesa esta tarde y muchísimas gracias a Albert y muchísimas gracias al público por haber estado del otro lado gracias marieja me ha pedido me ha pedido me ha pedido